buenas tardes amigos y amigas como siempre aquí estamos un día más para poner otro vídeo hoy voy a subir los progresos que me estoy llevando en mi canal de telegram de forma gratuita como siempre si no estás suscrito al canal suscríbete, dale a la campanita para cuando suba nuevos vídeos y dale like si te han gustado los vídeos ahora no puedo poner como estaba haciendo antes el enlace de cada vídeo poner mis casas de apuestas casas de apuestas gratis.com porque si no te coge y te elimina el vídeo youtube como siempre pues bueno acordaos de la página como se llama casas de apuestas gratis.com aquí podrás encontrar todas las casas de apuestas que hay todas las nuevas las vi poniendo tengo que añadir hoy voy a añadir william y gran madrid casi nuevo gran madrid que también tiene apuestas y dos o tres más que me quedaran por añadir y también por ejemplo si te metes aquí pues te llevarían a las casas que hay casas de apuestas y te metes aquí a todos los sistemas de apuestas aquí pincharíamos y entraríamos en las casas de póker de casino aquí las casas de apuestas de latinoamérica en cada en cada una de las casas tengo puesta la banderita vale para que sepáis los países que os podéis registrar bajo esta casa de apuestas simplemente para registrar le daríais al banner o le daríais a registrarte y te llevaría directamente a la casa de apuestas o si quieres saber algo más de la casa de apuestas le das a leer más vale aquí he puesto también para que entréis en mi canal de telegram de apuestas gratuitas que ahora lo vamos a ver para que veáis el progreso que llevamos que llevamos estos últimos días vale simplemente le daríamos a unirnos o al enlace y entraremos a mi canal de apuestas gratuito vale vamos a entrar en mi canal de telegrama ya estamos cerca de 10.000 suscriptores vale aquí tenemos todas las apuestas que vamos haciendo vale yo las estoy haciendo prácticamente todas en Kazuma vale aquí tenemos las apuestas que hemos puesto el posible aquí en punta noche de madrugada boca del escopo alivianzadores boca mineiro y cerro fulminente a menos de 10 con 5 goles la cogimos y aquí tengo puesto los estéis para que lleveis un control de cómo se controla el tema del van vale aquí pongo el este y si no sabéis que es una este y una este y es el 1 por ciento del capital o el van lo que tenéis para apostar es decir si tenéis 100 euros el 1 por ciento es un euro y yo pongo este y dos debéis de poner dos euros si tenéis mil en este caso pondríamos 10 sería el 1 por ciento 20 euros en cada apuesta aquí tenemos todas las apuestas que tenemos las que yo voy haciendo en Kazuma en este caso aquí tenemos todas las apuestas que hemos hecho hoy hoy le he metido a prácticamente a frey en atp y en vta en los diferentes torneos que he puesto a más de 8.5 en el primer set y nos está yendo muy muy bien estamos acertándolo todas menos una hecha por machia fue la única que me falló esta mañana y ahora se están jugando dos partidos más y uno nos quedan dos puntitos en su micheval con un puntito lleva a 15 40 para ir 33 en el primer set es decir nos vamos a llevar otro verde ahora mismo nos vamos a llevar otro y nos quedarían una jugada de puesto de la tp de dos partidos que los cuatro sacan muy bien es muy difícil que no hay hombre en los dos partidos pero bueno los cuatro tres 50 de vez intentarlo de puesto 1 6 y 1.5 vale esto más que nada es para divertirnos porque las buenas son las de un vt a que las estamos cogiendo todas menos una sólo me ha fallado un partido es decir tenemos todas las que llevamos todas las ganancias aquí estoy viviendo todas las poderes que yo voy escribiendo y ahora vamos a añadir una quinta que la voy a poner ahora en cinco o seis minutos ya acaba de ganar pulicheva con you va a 13 ya la tenemos la tenemos aquí que está pendiente este partido está pendiente con lo va a y botán terminarse ya una fuera de hora la hemos acertado y ahora acabamos de acertar la de pulicheva y con yo así que aquí tenemos otro a cuotas dos y pico o el set 3 nos vamos a llevar tres y pico de unidades de beneficio lo voy a poner cuando suba el vídeo si queréis entrar pues aquí debajo del vídeo os dejo el enlace para que entréis en mi canal de telegrada vale y en mi página web pues como ya he comentado acordaros de cómo se lleva casa de apuesta gratis puntocom y os podéis registrar en cualquier casa de apuestas podéis seguir todos los sistemas podéis seguir el póker cómo jugar al póker que voy a poner todas las reglas y aquí podéis seguir todo lo que creáis vale aquí tenéis lo mejorcito que hay en temas de póker casinos casas de apuestas mi canal de telegram sistema casa de apuestas latinoamericanas de casino no de póker todo lo que hay y algunas cosas más que seguir a seguir añadiendo vale espero que se una a mi canal de telegram y vamos a seguir ganando y a sacarle pasta a las casas de apuestas hasta que nos limiten en las 50 casas de apuestas vamos a sacarlas hasta los ojos en las casas de apuestas y eso es lo que hay a sacar dinero a manzalas espero que te haya gustado el vídeo que le deis como siempre dedito para arriba que me vas a ayudar a crecer un poquito más aunque yo no sé por qué se me suscribe un montón de gente al canal y youtube me limpia un montón de suscriptores para veces que no les gusta que estemos ganando dinero pues bueno nos vemos en el siguiente vídeo familia y no os olvidéis me estoy en el caso de apuestas gratis puntocom y meterse en mi canal de telegram gratuito que ya vamos por los 10.000 vamos a hacer el canal desde telegram de apuestas más grandes que se haya visto en este ciclo nos vemos en el siguiente vídeo